Vamos a Barranquilla, un voraz incendio se registró en la madrugada en las instalaciones de una empresa de transporte público, muy cerca de Barranquilla, esto fue en el municipio de Malambo, 19 buses fueron consumidos por las llamas. Kimberly Martínez, buenas noches. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Después, el incendio se registró a altas horas de la noche y solo en la madrugada logró ser controlado, se requirió además el apoyo de los cuerpos de bomberos de Soledad, Malambo, Barranquilla y Sábana Grande. Momentos de pánico vivieron los vecinos del barrio El Concor en el municipio de Malambo a raíz del voraz incendio que se registró en el parqueadero de una empresa de transporte público y que dejó 19 buses totalmente incinerados y 8 más afectados por la radiación. Fue tal la manitud de la emergencia que se hizo necesario el apoyo de los cuerpos de bomberos de Malambo, Soledad, Sábana Grande y Barranquilla para poder controlar el fuego y evitar que las llamas afectaran a las empresas vecinas. Debido a la propagación del mismo solicitamos apoyo a los cuerpos de bomberos de Sábana Grande, Soledad y Barranquilla en el suministro de agua. Unidos todos en el proceso logramos controlar el incendio. Según las autoridades no se registran personas lesionadas y se encuentran investigando las causas que pudieron originar la conflagración. Estamos a la espera de que hagan la asignación del inspector para nosotros poder realizar el acompañamiento correspondiente y así determinar cuáles fueron las causas. Lo que más le preocupaba a las autoridades y a los vecinos de esta empresa es que en las inmediaciones se encuentra una estación de gasolina que afortunadamente no fue alcanzada por las llamas. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.